Una vez más, el nombre de Chile cruza las fronteras y hay alguien que nos está representando. Es el caso de Francisca Silva, una chica de 17 años que está participando en la tercera temporada de Latin American Idol. Estar en Latin American Idol es increíble. La chilena ha logrado ir avanzando en la competencia gracias a su talento y gran voz que ha llegado hasta emocionar al jurado. Son momentos como este los que hacen que mi carrera valga la pena. Gracias. Hoy la chilena se subirá nuevamente al escenario de Latin American Idol porque será su última oportunidad para pasar a la fase final del programa. Es por eso que tendrá que dar todo de sí para lucirse en la competencia y convencer al jurado que ella merece ser una nueva ídola pop latinoamericana.